Únicamente le cabía esperar que sus pies la condujeran al lugar adecuado, tal y como la habían conducido al lugar inadecuado no hacía mucho tiempo. La rueda que hace girar nuestras vidas no conoce el remordimiento, siempre regresa al mismo sitio. Es capaz de convencer al diablo de prenderse fuego a sí mismo, porque las cosas cambian increíblemente deprisa. Decimos que el mundo ha cambiado, tal vez lo que queremos decir en realidad es que ha comenzado a secarse.